a Felipe Juan, cuya trayectoria la comentábamos al principio hablando con Felipe desde el año 2001 cuando presenté la primera exposición del Grupo Aurismo del cual él formaba parte, pues ahí empezó la vinculación con el artista luego he tenido la ocasión de participar en diversas ocasiones Claraluz, Faraluz, en muchísimas ocasiones que ha expuesto Felipe Juan sin embargo, de todas sus exposiciones está Bittok a mí especialmente ¿por qué? pues por varios motivos el primer y más importante, porque está dedicado a la ciudad de nacimiento de uno a la ciudad nuestra, a nuestra ciudad de Telde, ese es el primer motivo y otro motivo que también me vincula bastante con esta exposición es la conexión que hay con la publicación de mi libro, la escultura urbana en Telde y todos los guiños, todas las referencias que hay en los cuadros sobre la escultura urbana en Telde desde las magias de la naturaleza de Plácido Fleita la homenaje a la maternidad de Luis Montul las obras de Mija Bencilia el Faicán, el Nectuno, la fuente de Arnau Sergio Gil también con el Drago también hay referencias, como no, a la arquitectura de San Gregorio, San Juan Bautista la iglesia de la Concepción de Dinama e incluso a las tradiciones y por otro lado también, pues, cosas muy curiosas si yo destacaría algo de Felipe Juan esa creatividad, esa creatividad inmensa que posee en esto acrílico sobre madera que hoy nos presenta en esta exposición y el uso, las tonalidades cálidas y como no, el color amarillo de hecho acaba de salir de amarillo luz yellow luz, ¿no? hace muy poco y se refleja aquí en la obra insisto, no deja de sorprendernos Felipe Juan, porque en cada obra él es capaz de descubrir nuevos símbolos nuevas historias incluso su mundo del surrealismo del mundo naif incluido por sus propios hijos y sobre todo el tema del onírico el encuentro casual de dos cosas que no tienen nada que ver pero tiene muchísimo que decirnos y contarnos no les quiero cansar mucho más y darle la gracias por su presencia y por dejarme participar hoy en este acto muchísimas gracias